Constancia, disciplina, alimentación y una meta clara. 12 atletas de Acapulco se coronaron campeones nacionales en distintas ramas de fisiculturismo. Tal es el caso de Daniela Trani, quien obtuvo el primer lugar en la categoría juvenil en wellness y segundo lugar en principiante, representando al estado de Guerrero. Uno de los retos a enfrentar durante su preparación fue la pandemia por COVID-19 y el cierre de gimnasios derivado a ello. Pero eso no fue impedimento para dejar de prepararse. Continuó con ejercicios en casa y al aire libre, siempre apoyándose de su equipo. En tres meses yo tuve que, pues ahora sí que redoblar energías para poder yo ir bien preparada. Ciertamente que con la pandemia así nos atrasamos un poco porque no es lo mismo entrenar en casa que en un gimnasio. Entonces, pero bueno, eso no fue impedimento para, pues, seguirnos preparando y entregar un buen resultado aquí al estado de Guerrero. En el 68 Clásico Mister México 2020 se trajo al primer lugar el fisiculturista Ángel Echeverría Toribio, quien se ha preparado y representado al estado de Guerrero y Acapulco en distintas ramas de este deporte. Fui a una categoría nueva, al cual me metieron a clasificados hasta 85 kilos, el cual pues la verdad me tocó competir con puras bestias. Le echamos los kilos, los concentramos y tratamos de dar el resultado, dimos lo mejor en tarima y ahí estuvo el resultado, fue ese, el primer lugar. Los entrenadores Hugo Reséndiz y Antonio Alarcón continuarán formando campeones que representen a la entidad sureña, además de promover buenos hábitos alimenticios, disciplina, ejercicio, factores importantes para la salud. Por primera vez el estado de Guerrero, principalmente el municipio de todos nosotros, Acapulco, ha destacado con grandes atletas trayendo los mejores lugares de la República Mexicana. En el estado Migue, Rafa, Dani, Eduardo, Kevin, David, fueron los atletas que, entre tantos que no vinieron, como el campeón Jorge de la Sancha, son campeones estatales y campeones nacionales. Por primera vez Acapulco ha tenido dos Mister México, la categoría más complicada. Todo el tema de la pandemia fue un año muy, muy difícil para nosotros. Los gimnasios han estado cerrados, estamos trabajando con ciertas medidas, ciertos cupos, hasta ciertos horarios y aún así los atletas se siguieron preparando todo el año. Digo, el evento no paró, ellos buscaron la manera de prepararse, algunos en sus casas, algunos al aire libre, algunos buscaron la manera de prepararse y se siguieron preparando y obtuvimos, yo creo que en lo que va de la historia del deporte en Guerrero, los mejores lugares a nivel nacional. En la Cámara, Manuel Doriega, para Sur TV Noticias, Atziri Lorenzo.